El pasado viernes 23 de septiembre tuvo lugar en el Hotel Al Sur de Chipiona el tercer congreso local de nuevas generaciones de Chipiona en el que salió elegido el nuevo comité ejecutivo que presidirá Emilio Soto Mellado. Quiero que os quede bastante claro que presento mi candidatura porque amo a mi querida ciudad de Chipiona, porque me importan sus ciudadanos, sus jóvenes y quiero buscar el mejor futuro para las generaciones que estamos ahora sufriendo las políticas del Partido Socialista y labrar el futuro de las generaciones que vienen en camino. Muchos de vosotros pensaréis que los jóvenes somos a veces muy atrevidos e impulsivos. Es verdad, pero la juventud también tiene mucha relación con lo que son las ganas de trabajar, con responsabilidad, con la ilusión y con las ganas. Este candidato y este equipo va a luchar por la juventud y por su partido. Vamos a luchar por nuestro partido para poder dar la bienvenida al cambio al cual beneficiará a nuestra generación y a las próximas generaciones. Tenemos varias ideas sacadas de un foro que desde el principio de junio creamos en Facebook, el cual tuvo muy buena crítica y muchos de los ciudadanos que comentaron en él me felicitaron por haberlo creado. El foro se llamaba ¿Qué le falta a Chipiona en materia de juventud? y fue todo un éxito. Los jóvenes expresaron sus propuestas, sus ideas, sus preocupaciones y es lo que hoy en día llevamos en nuestro trabajo. A Emilio Soto le acompañarán en el Comité Ejecutivo de la Formación Juvenil Celia Rodríguez Carrera como Secretaria General, Rafael Pastorino Torreño como Vicesecretario General, Daniel Rubio en Medio Ambiente y Deporte, Verónica Molano Herreño en Bienestar Social, Igualdad y Salud, Samuel López Lorenzo en Participación Ciudadana, Educación y Comercio, Jesús Lorenzo García en Cultura y Fiestas, Álvaro Zarazaga Alba en Agricultura, Pesca y Turismo y Fabián Bernal Cruz como Coordinador General. Se decía, tenemos que darle oportunidad a los jóvenes para poder seguir adelante. Vamos a construir en breve cinco naves para formar un pequeño nido de empresa para darle oportunidad a nuestros jóvenes. Vamos a construir viviendas. Estamos ahora mismo terminando un convenio para poner en funcionamiento la posibilidad de que se construyan 90 viviendas de protección pública en La Laguna, que prioritariamente va a ser para los jóvenes de Chipiona. Además, trabajado siempre por jóvenes. Isabel, Davinia y Jade. Independientemente de que hayamos gente mayores que tenemos que apoyarlos, evidentemente, los mayores también tenemos muchas veces algo que decir. Y además, los mayores somos los que, de alguna manera, tenemos que poner muchas veces el freno al ímpetu y a esa arrogancia con la que llegan muchas veces los jóvenes, que es muy, muy necesaria. Es por eso que ustedes tenéis que exigirnos, ustedes tenéis que exigirle a la gente que están ahora mismo representando en este ayuntamiento que de verdad os representen, que de verdad trabajen por ustedes, que de verdad sean aquellos medios que ustedes necesitan para que este pueblo pueda seguir adelante. Y yo os aseguro que no os vamos a defraudar. Ustedes jóvenes, tenéis la palabra. Es vuestro momento. Y no olvidaros que juntos podemos. Este es el mensaje. Es vuestro momento. Juntos podemos.